Esta fotografía de una yegua con carga en el suelo que fue tomada en la ruta hacia el Parque Nacional Chiripó fue compartida decenas de veces y muchos criticaron al consorcio que brinda los servicios, organización que se defendió del tema. Su autor es Max Barrientos, quien es vecino de San Gerardo de Rivas. Explicó que le gusta caminar y estaba por ese sector. Tomó la foto para mostrar cómo estaba el animal y la idea era quitarle la carga para que se pudiera levantar. La tomé precisamente para mostrarle al que viniera que yo le iba a quitar, le había quitado la carga porque esa era mi intención, quitarle la carga porque el animal se veía complicado, se veía en un gran esfuerzo y que no se podía levantar. Y ahí quedó exhausta, yo le llamo exhausta porque eso es lo que yo vi. Y bueno, yo le estoy tomando la foto para poder demostrarle a quien llegara que yo le había quitado la carga por esa razón, por lo que estaba en la fotografía. Tomo las fotos y ya cuando me dispongo a quitarle la carga, porque le iba a cortar los mecates que la estaban molestando y apretando a la yegua, llegaron, llegó una persona y nada más me dijo que, o sea, como llegó y me dijo que qué había pasado y yo nada más le dije que es eso, y qué más, la yegua estaba en el suelo, entonces llegó, además después llegó otro de los que venía con otra yegua y le quitaron la carga. La yegua se paró y luego se volvió a tirar al suelo, ya después yo no sé qué pasó porque yo me fui, yo seguí mi camino, no era mi interés, nada más, el interés único era quitarle la carga a la yegua, porque eso fue lo que yo vi, ahí la yegua quedó y no había nadie, como se ve en las fotografías, ahí no había nadie más que no fuera yo. Afirma que la imagen no la tomó con ninguna mala intención y que no está apoyando ni a un grupo o al otro, pues están los del consorcio que brindan el servicio y el otro de los arrieros. Hay gente que ha dicho que yo tomé la foto con muy mala intención, con mala intención, yo no tengo nada que ver en eso, yo solo camino en esa ruta y lo que a mí me parezca, si la gente tiene que llevar o no su carga cuando va para el Chirripó, a mí me parece que cada quien debería llevar su carga, pero la foto no fue con esa intención, lo que yo pienso es esa parte de la fotografía y como dicen, y se ha dicho siempre, una imagen dice más que mil palabras. Conozco a gente de ambos lados, porque esa es la verdad, porque son gente de la zona, pero yo no tomo partido en eso, no tengo nada que ver con eso, yo solo camino en la zona, camino por ahí y me encuentro esa escena y así lo digo en el Facebook, esto me encontré esta mañana, esta es la escena que me encontré esta mañana y eso es todo. Nada más que la reacción de cada gente ya tiene que ver mucho con lo que han sentido, lo que han visto y lo que tienen adentro a veces con el asunto del maltrato animal, ahí se ve que hay un maltrato animal, eso no hay duda. Sobre este tema, el consorcio CRC Chirripó, que brinda los servicios no esenciales al área protegida y hasta el dueño del animal realizaron una explicación de lo sucedido y negaron cualquier tipo de maltrato animal. La información usted la puede encontrar en www.tvsur.co.cr.